Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la trampa AFK. Es la trampa donde le haces creer a la gente que no estás en la computadora para que intenten matarte. Y al final resulta de que sí estabas ahí y tú les termines trapeando y matando. Así que para este video me gustaría pedir una meta de 2000 likes. Y también recuerda suscribirte al canal si es que no estás suscrito. Y comparte el video con todos tus amigos, si es que tienes amigos. Y no te olvides de entrar a mi servidor, que el IP está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Y es completamente semi-premium. Puedes jugar si tienes el Minecraft comprado o no. Ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. Como vieron en el título, voy a hacer una trampa de AFK. ¿Saben que esa trampa me encanta hacerla? Porque pues la gente cree que te va a matar y realmente estás AFK. Estás viendo lo que hacen todo el rato. Así que bueno amigos, grabé como estaba haciendo mi base, pero no lo grabé. O sea, según yo estaba grabando, pero realmente nunca le dio al botón de grabar, así que no se grabó. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir mis llaves. También tengo kits en esta cuenta, así que estoy chill, voy a poner barra reclaim. Quiero que me toquen aquí switchers, por favor que me toquen switchers. Si me toquen switchers ya la hice, así que vamos a abrir las abilities. Ok, no me tocó ningún switcher, mira. Ah caray, pues para hacer trampa como switchers. ¿Qué debería hacer? Bueno, no pasa nada. Voy a llevarme también, abrir las dynamic que están por aquí. Es que no quiero tocar la basura, no quiero agarrar la basura. Abro las dynamic. Si tuviese switchers sería muchísimo más fácil. Lo que voy a hacer es que mire ese que tiene mi skin, le voy a dar esto así, pam, 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 pam. Así que vamos a poner F home. Y lo único que iba a hacer es que si tuviese switchers sería más fácil el tema de que cuando se meten tirarme o switcharlos. Ahora va a ser un poco más complicado. Pues para la trampa no es muy difícil que digamos. Quiero terminar de hacer lo que estaba haciendo que era la parte de abajo nada más. Y creo que voy a hacer una parte de abajo de las troll, de las que me gustan a mí. O de las que va a ser un poco difícil de potearse. Así que sí, creo que voy a hacer esa parte de abajo de las raras. Vamos a tener que salir por aquí y buscar cobblestone porque para que la gente no se pueda potear o una forma de la cual la gente no se puede potear es con hornos. Y eso es lo que me gusta usar a mí. Me gusta usar hornos. Casi nunca uso hornos de hecho. De verdad que es muy satisfactorio minar con un pico de eficiencia 6 o con haste. Y listo. Yo creo que así de hornos está bien. Voy a poner barra craft y voy a empezar a craftear los hornos. Lo que pasa aquí es que cuando estás intentando abrir un horno en una base que no es la tuya. Pues detecta que estás intentando abrir un horno. Y como no estás en tu base porque es una base la cual no es la tuya. Te dice que no lo puedes abrir. O sea que no te puedes potear. Yo sé que es muy troll pero es una muy buena forma para matar gente. Y los terminas quick gropeando de una manera increíble. Incluso voy a voltearlos para ponerlos en plan algo así. Vamos a tapar todo, absolutamente todo esto. Y llenarlo de hornos para que la gente no se pueda potear. Y me resulte aún más sencillo el conseguir cosas. Porque planeo no hacer pots. Tengo kits. Pudiese usar un kit. Pero no quiero hacer pots el día de hoy. No quiero ni usar pots ni nada. Quiero conseguir las pots trapeando. Vean esto. Me daría miedo pelear aquí, eh. Me daría muchísimo miedo pelear acá. Y listo amigos. Estamos listos para la destrucción de verdad. Así que ya estaría todo esto aquí. Me falta poner el agua acá abajo. Que tengo que separar los cubos. Si no, pues me va a dar cubos individuales. Pongo el agua. Se genera esto. Y para subir a mi base tendría que perlear ahí. Y subir o romper acá y entrar a mi base. Ahora lo que voy a hacer para que la gente crea que soy FK y se meta. Es que voy a quedarme así. Con un pico en la mano. Y bueno, es más. Full diamante no creo. Voy a bajar. Y... ¡Auch! Me rompí las piernas de caída. Pero literal, eh. Me rompí las piernas. Vamos a hacer esto, miren. Voy a agarrar de acá la armadura esta de hierro. En plan, voy a agarrar cosas de cuero. En plan, los pantalones ahí. Estos pantalones. ¿Qué más agarro? Eh, nada. Yo creo que para que crean que estaba construyendo mi base. Voy a agarrar esos bloques de madera. Y nos vamos para arriba. Y me voy a quedar con esos bloques de madera. Y voy a como romper mi base. Así que, perdón base, de verdad. Ya saben. Como que estoy rompiendo mi base. Estoy reparando mi base. Y me quedé FK. Pero, lo que voy a hacer es que voy a poner esta valla de acá abierta. En plan, y la valla de abajo, de acá medio abierta. Así que voy a quedarme acá FK un buen rato. Lo bueno es que tenemos el free look de Lunar. Porque, pues, vamos a ver qué es lo que está haciendo la gente que me venga a campear. Evidentemente, no voy a poner absolutamente nada en el chat. Porque si pongo, vengan a campearme, va a ser como súper obvio. Lo que sí voy a hacer es voy a ir a buscar mis pantalones. Y me los voy a cambiar apenas pueda. O sea, apenas entre alguien me cambio los pantalones. Porque si no me va a hacer mucha destrucción. Y no queremos eso. Y esperar. Ah, para ustedes va a ser un nada. Pero para mí, voy a estar acá muchísimo tiempo. Lo bueno es que tengo claim cerca del spawn. Así que mucha gente pasa. Mucha gente va a ver por ese lado. La vez pasada que intenté esta trampa, no tenía pods. Y me fue súper increíble. Esperemos que en esta vez me vaya bien. Mire, ya está pasando el primero. Les digo, esa parte del road pasa muchísima gente por ahí. ¡Eh! Este men, este men. Hace rato que me está mandando mensajes. Me está poniendo que si pepe. Me pone ola. Me pone no sé qué. Debe de estar testeando lo que supongo. Salí y me dice, no, no voy a salir. Lo que hice, no sé si se pueden dar cuenta. Aquí quité una valla. O sea, para que parezca ahí en este bloque de acá que no hay una valla. Y cerré la de medio, pero está abierta la de abajo y la de arriba. Por favor, amigo, date cuenta de que está rato. ¿Qué hace? Me está viendo toda la base. Me está viendo toda la base. Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Tiene que entrar bien. Ahí está. Tiene que perlear doble vez. Ahí no puede entrar. No hay manera de que no entre ahí con una perla. Porque está cerrado. Así que apenas entre, yo tengo... Estoy todo listo. Estoy todo listo para matarle. Voy a intentar hacerle pepe acá arriba. Y luego pelear adentro. Ahí está. Perleo, perleo, perleo. Me doy primero esta cosa. Recuerden que no tengo... Me pongo esto aquí así. Uf. No tengo muchas cosas. A ver. ¿Cómo voy esta cosa? Uy, casi me mataste también. Casi me mataste también. Vamos a poner fuerza 2. Y pelearle como se debe. Se aburrieron las botas. Pelear como se debe. Me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. Necesito tirarme, ¿eh? ¡Oh, se tiró conmigo! ¡No, no, 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 no! Uy, casi me mataste. Me queda medio corazón. Por favor, espero que no hayas visto que me comí manzana de noche. Por favor, te lo pido. No hayas visto que me comí manzana de noche. 10 segundos y puedo ponerme fuerza 2 otra vez. Y no se puede potear muy bien por el tema de los hornos como dije, ¿eh? El agua es un poco troll porque no se hizo año de caída. Pero no se puede potear muy bien por el tema del bloco. ¡Oh, ya está! Pues se murió. ¡No, vamos a usar la otra fuerza! Deja su agua por aquí. ¡No, qué malo! Pues bueno, amigos. Así es como se consigue full pots. Les digo. Por el tema de los hornos no se pueden potear. Y también lo que suele hacer la gente, se los dejo aquí como tip. Es que pone los hornos en las fall traps. Y entonces te caes una fall trap. Y es muy difícil que te puedas potear. Así que se los dejo como tip. ¿Vieron que, o sea, si te puedes potear es posible. Pero tienes que estar shifteando. Porque si abres así, si te intentas potear así, miren. Vas a abrir el horno. Y a la gente le va a decir que no puedo abrir el horno. Entonces no va a poder potear. Si tienes que shiftear y potearte. Y eso no mucha gente lo sabe. Y aún así puedes abrir el horno como acaba de pasar a mí. O sea, esto es complicado. Pero la domina es muy rápido. Y va a salir bien. Lo que voy a hacer es para que sea un poco más creíble esto que estoy FK. Voy a ponerme full hierro. Y listo. Full hierro, ¿sabes? Full minero. ¡No! ¡Full oro! ¡Full oro! ¡Eso! ¡Oro! Y me toca, pues nada, esperar hasta que otra persona venga. Que ya les digo, tardan en venir. Oh no, me morí. Me morí de caída por andar jugando. ¡No! F home. PvP. Enable. F home. ¿No está cerrado? ¿Sí está todo cerrado? ¿Todo cerrado o sí? Ay no. Pues me morí de caída. Puedo agarrar las cosas. Así que chill, chill, chill. No pasa nada, ¿eh? Ahí está. Listo. Agarré todo, recuperé todo. Así que, bueno, lo único... Bueno, lo veo hasta como algo bueno, ¿eh? Porque lo que estoy haciendo ahorita, lo que hice sería bajarme el DTR. Estoy a uno de DTR, a punto uno. Lo cual más gente va a intentar venir a campearme. Lo cual significa que más gente va a ver que mi base está abierta y que yo estoy AFK. O bueno, supuestamente AFK. Así que no es del todo malo. No es del todo malo. Incluso podría quedarme hasta full diamante. Y la gente va a entrar porque, pues, estoy a uno de DTR. Me estoy dando cuenta de que se están peleando dos personas allá afuera. Y los dos vinieron principalmente a campearme. Así que, bueno, esperemos que se terminen de pelear o no sé. Y va a venir el tercero. Claro que sí. Y el cuarto. Ahí están, amigos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que estoy con una cuenta que ya ha salido en video. Supongo que ahí la deben de estar reconociendo algunos. No es mi cuenta, por cierto. Pero ya ha salido en uno que otro video. Flax en su papel de destrucción. ¿Y este otro men? Como que, como que, como que quieren... No, qué malo es perleando. Pero qué malo es perleando. No. ¿Cómo no le va a salir esa perla? Ahí está. Vamos, vamos. Segundo intento. Segundo intento. Dirá. Segundo intento. Ah, buena, 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 buena. Qué buen segundo intento. Vamos. Vamos. El tercer intento. Y seguimos contando, eh. Se me hace que el tipo no se va a meter. Pero porque no sabe perlear. Eso se me hace. No puede ser. No puede ser posible. No puede ser posible. Ahí está. Ahí va, 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 va. Mira, va, va. No, no. El cuarto intento. Y el cuarto intento. No puede ser. Vamos. La quinta es la vencida. La quinta es la vencida, chavales. A ver. No. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. No puede ser posible. Ahí está. No. ¿Qué? No. Se buggeó. Se buggeó. No. Espérate. Ya está adentro. Déjamelo. Voy a desbuggear acá. Ahí está. Listo. Lo desbuggeé. Y bueno. Así que no me parezco tan afk. Bueno, lo tiré. Vamos a cerrar aquí para que no se mete este otro. Lo trapeamos. Pinta trapearle. La verdad es que no sé. ¡Oh! ¡Le hice perblock! ¡Oh! ¡Le hice perblock! Yo me estaba tirando así normal. ¡Le hice perblock! No. ¿Qué hace? Ya está. Aquí está casi que muerto aquí, eh. Aquí con cuidado porque recuerden que está el tema este de los hornos. Voy a cerrar acá. Oh, ya habría. Ya habría. Un poco troll esto. Voy a perlear por acá. Y vamos para aquí adentro. Listo. Lo metimos acá. Entonces está en un lugar más chiquito, eh. Me doy resistencia por error. De hecho, me doy la resistencia, lo cual ha sido fuerza. Sé que se distribuyó la resistencia. Le hacemos acá esto así. Le hacemos así. ¡Oh, sí! Y listo. Trapeado uno por uno. ¡Qué raro es trapear uno por uno, eh! Se me hace hasta raro a mí trapear uno por uno. Déjame, voy a buscar bloques que se puedan romper más fácil que la madera. Y con cobblestone ya se me hace más rápido o más fácil trapearle. Mira, le puedo pegar acá así. ¡Pah! Me va a creer que estoy usando hacks. Hay una nueva forma para farmear aquí, donde es muy, muy difícil perlear. No es imposible. Eso hay que decirlo. No es imposible. Pero es muy complicado perlear. Para ello ocupas poner baracra... Bueno, una mesa de crafteo. Y hacer así esto, así, así. Y listo. Pones esto por un bloque de estos. Y aquí ya lo puedes farmear. Y básicamente, pues es tuyo. Si es que dejas... Si le pegas todo el rato y no dejas que se potee, básicamente este men es tuyo, eh. Y el men, pues mira ya. Destruido. No le queda absolutamente nada más. De hecho, hasta me conviene porque no esperé tanto tiempo. O sea, no me quedé tanto tiempo FK ni nada. Y, eh, estuvo tranquilo. El otro ya me estaba campeando. Así que supongo que fue como que una distracción para estos dos. ¡Tiene ítems! Me va a poner fuerza 2. Ya fue. Lo recupero, lo recupero, lo recupero, lo forzados. Y mi teclado me estaba pidiendo por favor que no lo use. ¡No! Estos son los dos ítems. ¡Estos son los dos ítems! No me conviene que los uses, por favor. ¡Ey! No seas tus ítems, déjame un poquitito. De hecho, este, este se me hace que tiene como que ganas de perlear. Así que voy a poner slaps para que se le haga un poco más complicado el perlear. Y no, 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 no puede ser posible. Les digo que tenía ganas de perlear. No lo puedes dejar solo ningún segundo porque te perlean, eh. Así que cuidado. Vamos a poner una resistencia. Estoy en un uno por uno con él. Así que tengo que ganar esto. No, les digo. Este es bueno, es bueno, es bueno este men. Se nota que es bueno, eh. Vamos a ver. Me poteó él a mí. Perfecto. Voy a comerme una manzana apenas pueda. Ahí está. Me poteó full para tener full vida y tener más vida que él. Me pongo fuerza 2. Mi última fuerza 2, por favor. Vamos, vamos, vamos. Dos segundos de fuerza 2, un segundo de fuerza 2. Se tiene que poner una manzana este men. Se me hace que voy a intentar salirme de este uno por uno, eh. No tengo muchas, como que, muchas conveniencias aquí. Así que voy a intentar salirme. Es complicado, es complicado. Las cosas como son, las cosas como son. Es muy complicado. Estoy por morirme. A ver, ahí está. Me poteó una. Le voy a ir con todo. Ya está. Me poteó full. Y resistencia. Ya no tengo resistencia ni nada, eh. Me poteó esta. Vamos, 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 vamos. Tiene que morir aquí. Tiene que morir aquí. No hay de otra. Media vida. Tres corazones. Dos corazones. Vamos. Muerto. Oh, oh. No tenía pods ni él. Ni él tenía pods. Oh, no. Buena, 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 buena. Oh, y se reinició justo. Lo maté antes y se reinició justo. Sí. Ahí está. Oh, entré, entré. Perfecto. Items, items, me sirve, me sirve, me sirve en estos items. ¿Sabes? En plan así, miren. Me pongo Invy y ustedes me van a ver Invy todo el rato. Pero si me pongo una armadura en el inventario, van a ver una armadura flotando en el espacio. Y van a creer que estoy full skin intentando hacer full Invy, ¿sabes? Como tengo el ítem de ability de Invy, me están viendo Invy la gente. Pero realmente no estoy full Invy. O sea, ellos están viendo una pechera volando, básicamente. Y esperar a que venga gente, si es que viene gente. Cuatro minutos tengo para esperar que venga alguien. Que la gente crea que es una pechera nada más volando. Y él ya sabe. Este que está aquí en la esquina ya sabe qué estoy haciendo. Pero esperemos que caiga otra persona porque no pude pelear contra este. Me voy a quedar grabando literal todo el día hasta que alguien caiga. Para que no me pase como me pasó con este. De que no lo pude grabar y se me escapó. Ahí está. Otro. Perlea, 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 perlea. Tienes ganas, amigo. Tienes ganas, tienes ganas. Creo que ni tiene perlas este, ¿eh? No, no tiene perlas. Ya se va. Pues, a esperar a otro individuo. ¿Qué hace este? Me está spameando con el arco. Y tiene un pot y todo. Tengo tres minutos de invi, ¿eh? ¡Uy! ¡Entró de una! ¡Entró de una! ¡Entró de una! ¡Entró de una! ¡Mede, mede! Código rojo, código rojo, código rojo. No, 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 no. A ver. Ahora, 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 ahora. Código rojo, código rojo, código rojo, código rojo. Vamos a empezar a trapearle desde aquí arriba. Porque tengo una... No sé si se acuerdan del primer video que hice de trapeando con esto. Los empecé a humillar a la gente. Así que primero cerrar esto para acá. Empecé a humillarlos, como dije. Y lo que planeo hacer aquí sería humillarlo también. Humillarlo en el aspecto de... De gastarle todas las perlas y hacer que no pase nada más. Por ejemplo, ahí, ya. Bueno, no tengo trapearlo uno por uno. Pero no es mi punto trapearlo en este uno por uno. Recuerden. Alguien cuando viene a campear tiene con 16 perlas. Así que tengo que contar 16 perlas para que el tipo se quede sin ellas. Así que en este video, amigos, les voy a enseñar a contar. Empecemos. Por aquí así. Uno. Ya está. O sea que tiene 15, pero como perlió una vez para entrar. Debe de tener unas 14 ahora mismo, más o menos, perlas. Así que el tipo creerá que más o menos está quedando libre. Así que voy a empezar a hacer acá otra forma, otro lugar para que pueda perliar. Así que hacemos este lugar aquí así. Y cuando pueda perliar acá. Bueno, si es que deja de tirar las flechas. Pueda perliar. Ahí ya tendría otro menos. Por ejemplo, ahí. Le tengo que tapar. Oh, mi diante build. Perfecto. Bueno, perfecto para él. Para mí nada que ver con perfecto. Me quedo haciéndole team y me quedo contando la caqueta al amigo. ¿Cómo te va en la vida? Espero que te vaya muy bien. ¿Qué me haces team? No, 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 no. Se dio fuerza. No me sirve para nada que se dé fuerza. Me está bajando mucha vida. Voy a comer una manzana. Ahí está. Y me quedo haciéndole team. Quiero que vean esto. Cuando rompa este bloque el tipo se va a paniquear un montón. Y voy a poder hacer esto así. Uy, si no me muero, ¿verdad? Si no me muero. Acá eso también, acá sí. Y tapamos. Perfecto, tapamos, tapamos. Ouch, 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 ouch. Ahora, ¿cuántas perlas tiene? Ya gasto dos. Y tenía una. O sea que 16 menos 3. Le quedan 13 perlas. Tengo que gastarle 13 perlas más. Así que deseenme suerte. Pero 13 perlas es demasiado por gastar, ¿eh? Vamos a romper acá, sí. Que vea el tipo este. Peleo para afuera. Listo, me meto otra vez aquí. Hago que se meta. Lo tapo otra vez. Ah, me dio antibiót otra vez. Ni escuché esa cosa, ¿eh? Así de sordo estoy. Así de sordo estoy en estos momentos. Recuerden, en el antibiót me quedan 7 segundos. Me hago aquí como que me la estoy paniqueando. También me la estoy paniqueando, la verdad. Que la cosa es como son. Me cubro así. Le hago block hit. Creo que ya puedo. Sí, ya puedo construir. Perfecto. Y así me voy viendo cuántas perlas va gastando. 11. ¡No! ¡No tengo pots! ¡Se metió uno por uno conmigo! ¡Esa es la 10! ¡Esa es la 10! ¡Esa es la 10! ¿Me metapo? ¿Me pegó antibiót? Oh, no, ¿eh? Oh, no. La trolié. Tengo solo una poción. ¿Me como esta manzana? Vamos, me pongo esta poción. Y tengo que salirme de esta cosa. Tengo que salirme de este uno por uno. ¡Ahí está! ¡Vamos! Eso creo que fue la perla 9, ¿eh? No tengo ya pots, así que vamos a empezar a jugar lo más safe posible. ¿Qué hace este? ¿Dónde está? Está ahí. Está aquí. Mira, ¿vieron? Está intentando perlear. Me da mucho miedo de que me pueda... No, 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 no. Ahí tiene 8 perlas. Teniendo 0 perlas, ya si le trapeo en uno por uno, lo puedo como que humillar. A ver, aquí. Le pegamos otra vez. Que el tipo se la panique de acá. Me tiró un switcher. Me perleó. Es muy bueno este men. Es muy bueno este men. Es muy bueno este men. No, me pego antibiót. No, no me pego antibiót. Y mi manzana de noche. Ya está. No sé cuántas perlas ya tiene. Tendrá ahí 7. Va a querer perlear para salir. Ahí está. Perleó otra vez. No sé cuántas perlas. Perdí la cuenta de las perlas, ¿eh? ¿De cuántas perlas ya usó? Vamos a hacerlo la última vez. Creo que ya no puede perlear, ¿eh? A este punto creo que ya no puede perlear. Así que vamos a empezar a ser más chiquito. Y le probamos a ver si puede perlear otra vez. Creo que ya no tiene perlas, ¿eh? Quiero probar ya bien si es que tiene perlas. Uy, aquí la abrí. Oh, sí. ¿Dónde estará? No sé dónde está. ¿Dónde estará este men? Y ahora lo que tengo que hacer sería ponerle acá arriba. No, me switchó. Oh, no, 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 no. Ya no tengo casi bloques. Tengo acá unos cuantos, pero ya casi no tengo bloques. No se mete. Ya no tiene perlas. No, ya no tiene perlas. Así que es mi momento. Es mi momento de salir. Meterme aquí. No se mete, no se mete. Ya la sabe. No tengo muchas cosas que digamos. Tengo el casco 66 usos. Ya lo encerré aquí y lo encerré acá también. Así que buena, 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 buena. Por favor que no tenga perlas. Según mi contador ya no tiene perlas, ¿eh? Y creo que ya ahí ya no puedo hacer nada. Por favor dime que ahí ya no puedes hacer nada, ¿eh? Es un poco troll por el tema de los switchers. Con que tenga arco todavía, ¿eh? Ahí me dio con el switcher. No, 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 no. La trolleó, la trolleó, la trolleó, la trolleó. No sé cuántos switchers se trajo este men, ¿eh? Pero, ok, ya vamos a matarle así de una. Ya fue. Intentar pelearle a muerte. Voy a bajarme, voy a bajar, voy a bajar. Porque no, no, no hay manera de que lo mate sin que no baje, ¿eh? Para acá. No se tiró, no se tiró. ¡Se tiró! ¡Se tiró a Froibis! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a caer, voy a caer! ¡No, no, no, no! ¡Estoy a un Cora, estoy a un Cora! No, posible. 53 uso del casco. Sí, voy a usar fixal. No tengo manzana de notch. Me está complicando mucho este men. Yo creo que si vamos a bajar así de una. Le tapamos acá todo esto así. Y lo voy a farmear. Apenas puedo lo voy a farmear. No, no pude, no pude como que humillarlo. La típica humillada que suelo hacer en las ampas AFK. No. ¡Qué complicado es esto, eh! Y más que nada porque está a un hit de dejarme sin poder construir. Ahí está. Creo que ya lo tengo en el centro ahora mismo, eh. Listo. Uno por uno, creo. Si no me equivoco, uno por uno. Ahí está. Y ahora a farmearle. Como debería ser, eh. Ya a farmearle bien, sin trolleos ni nada. Y le tendría que alcanzar a pegar acá. Ahora sí. Ya le estoy pegando. Él no me puede pegar. Y pues no le queda más que potearse. Me estoy intentando dar esta cosa, pero le va a estar complicado porque literal no le voy a dejar de pegar. Porque si le dejo de pegar va a poder hacer una perla y no me gusta que perlee. De hecho, no puede perlear ahora que me estoy poniendo a pensar porque no tiene perlas. Creo que se comió manzana. No, no se comió manzana de anoche. ¡Uf! Tenía pots todavía, eh. ¡Qué difícil fue trapear a este! No contaba con que tenía switchers, eh. Bueno, pues si quieres saber cuál era esta trampa que no pude hacer, te voy a dejar el primer video acá abajo en la descripción donde logro hacer esta trampa. Y la verdad es que da mucha risa. O sea, da mucha risa como es que está acá la persona y no puede hacer nada. O sea, está acá adentro y no te puede pegar y no te puede hacer nada. Es como muy desesperante para la persona que está ahí adentro. Así que si quieres ver lo que pasa, te dejo el primer video acá abajo en la descripción. Y pues nada, amigo. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Y recuerda que si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame a esta pregunta. ¿Qué trampa te gustaría ver aquí en el canal? Déjamela acá abajo en los comentarios y yo lo voy a dar corazón. Así que sí, amigos. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Ah, y nos reímos, Dindiguacho. Y nos reímos, Dindiguacho.